Me cago en los pantalones, menuda se ha montado, salir fuera es un suicidio, debes llegar al bloque 8 e informar al ejército por la antena de la azotea. ¡Soy nuevo en Sergi y es mi primer día! ¡No tengo ni idea de cuál es la llave del bloque 8! ¡Dirígete a la cafetería! ¡El camarero sabrá qué hacer! ¡Toma! ¡Te dejo esta pistola! ¡La conseguí hace años en una feria con tu... ¡Bueno! ¡Eso ahora ya da igual! ¡Puedes comprar balas en la banca desprendedora! ¡Jefa dura de estudio! ¡Sería que esto acabaría pasando! ¡Maldita sea! ¡Qué bien que llegaste! ¡Elimina a todos los zombies en 20 metros a la redonda! ¡Hasta entonces no hablaré contigo! ¡Cuánta pasta tenía ese tío! ¡Debería ser su primera matrícula americana! ¡Aún quedan zombies! ¡Mátalos a todos! ¡Aún quedan zombies! ¡Bien! ¡Acércate amigo! Lo siento amigo, yo no sé nada de ninguna llave, pero sí sé que acabo de publicar las notas de físico, y por eso todo el mundo se ha vuelto loco. Habla con el otro consejo, lo podrás encontrar al final del pasillo de informática. Pero ten cuidado, no acabes en la Facultad de Diseño y Moda. ¡Ya sabes! ¡Cuánta pasta tenía ese tío! ¡Debería ser su primera matrícula en física! ¡Joder! ¡Por fin alguien vivo! ¡La llave que necesitas está en el tercer cajón, la de color verde! Díselo al nuevo conserje. ¡Joder! ¡Menuda se ha montado con el examen de física! ¡Se han vuelto todos locos! ¿Tú aún no conoces tu nota? Está en el tablón del departamento. Me temo que algo tiene que ver con la aparición de los zombies. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Hasta la vuelta! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!